Música Hombres fuertemente armados atacaron recientemente el hospital de la Universidad Estatal de Haití. La Voz de América conversó con los dos últimos pacientes que allí permanecieron cuando llegó la violencia y que ahora deben de refugiarse en las calles. Veamos. La desolación en el hospital más grande de Haití. La salud se ha convertido en el nuevo blanco de las pandillas en la capital del país caribeño. Entre camas vacías, falta de personal y escasez de suministros médicos, pacientes como Jean Bertrand temen por sus vidas. El hospital es un gran abrigo de la farmacia. No tengo plata para comprar medicamentos en la farmacia. Sufro detención alta. Vine al hospital, pero no hay médicos. Estoy aquí desde hace un mes que llegué al hospital y no me han atendido. El hospital general solo cuenta con una capacidad eléctrica de luz entre 320 y 350 kilovatios. Contaba con cerca de 1.800 empleados. La institución recibía entre 4.000 y 5.000 consultas al mes y trataban entre 40 y 50 casos de emergencia al día, de los cuales 30 eran pacientes heridos por armas de fuego. Jean-Pierre lleva tres meses esperando un tratamiento para la piel y aún no ha sido diagnosticado. La pandilla ocupa el espacio cerca del hospital, pero no los necesitan. Lo que quieren son otras instituciones estatales, en particular el Palacio Nacional. Pero el personal no puede llegar por la violencia que existe. Estoy en una situación muy complicada porque siento que me puedo morir en cualquier momento. Desde el 29 de febrero de 2024, la situación humanitaria en Haití se ha deteriorado rápidamente debido al aumento de la violencia relacionada con la actividad de los grupos armados en Puerto Príncipe y sus alrededores. En el área metropolitana, menos de la mitad de los centros sanitarios funcionan a su capacidad normal, lo que ejerce una enorme presión sobre los sistemas sanitarios locales. Las dificultades para acceder a los servicios están repercutiendo negativamente en los pacientes que padecen enfermedades crónicas. Voz de América, Puerto Príncipe Hasta aquí con las novedades en Por el Mundo. Recuerda que puedes ampliar estas y otras informaciones en nuestra página web rnn.com.do y todas nuestras plataformas digitales Noticias RNN. Lady Calderón estuvo con ustedes. ¡Gracias! De novedades en la comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Pedamb maggie en attacking a la ciudad con alcohol… C gay en la zona abuja de la misima. Dados en dependent игрados en la jubilación... Son aptos en las imágenes del mensaje de kullanación al рисético de Venezuela. Todas las personas neurales en engine y la compañía en su propiedad Villación. Plata.